La Flor y la Nube José Rosas Moreno Sobre una estéril pradera, el diáfano azul del cielo cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. La vio pasar una flor, que abrazada se moría, y en su penosa agonía le dijo así con amor. —Yo te bendigo, la suerte es conmigo generosa, Dios te manda nube hermosa a librarme de la muerte, joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío, una gota de rocío por piedad porque me muero. Pero la nube orgullosa, insensible caminando, así le respondió. —No puedo ser vida tan noble rosa, que si todos los pesares de las flores mitigara, pienso que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro, y la nube en el momento agitada por el viento siguió su camino. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre, en donde quiera, la tristeza la seguía. Sintió al punto una profunda, indefinible ansiedad, y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda. Y del punto en que se hallaba con rapidez se volvió, y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. De la flor sobre la frente, tendió su ligero manto, y regándole de llanto exclamaba dulcemente. —¡Despierta! ¡Soy yo! ¡Despierta! ¡Yo te traigo la alegría! —Mas la flor no respondía. La infeliz ya estaba muerta. Moraleja. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora, niños. Mostrar al que llora una santa compasión. Si el pobre os ruega, no le mires, contestén. Que es muy triste hacer el bien, cuando es tarde ya. Fin de la lectura Voz del audio, Guadalupe Monrón. Para Jiré, compartiendo lecturas.blogspot.com